Hoy vamos a ver un equipo, el Straymon Iridium, que se aparta de la línea general de los multi-efectos, en la que cada vez intentan meter más y más y más emulaciones, hasta el punto que a veces no sabemos ni siquiera cuántos pedales y cuántos amplificadores y pantallas tenemos, tenemos decenas y decenas de ellos. No siempre he conseguido todos con la máxima calidad, todo hay que decirlo, porque desarrollar la emulación de un amplificador es algo bastante complejo. Entonces no es lo mismo dedicar todo el tiempo a implementar, a desarrollar la emulación de un solo amplificador, dos o tres, que decenas de ellos. Este caso es distinto. El Straymon Iridium ha optado por escoger el camino inverso. Va a emular solamente tres amplificadores, tres clásicos de los amplificadores de guitarra, pero lo va a hacer poniendo toda la carne en el asador. Va a intentar que esos tres amplificadores suenen maravillosamente bien. Todo el esfuerzo, todo el engranaje, toda la potencia de cálculo del equipo está dedicada exclusivamente a conseguir que esos tres amplificadores, un Marshall, un Fender y un Vox, suenen lo mejor posible. No sólo han metido un Marshall, un Plexi y un Vox, sino que además los han tuneado para darles más posibilidades de las que nos encontraríamos en un amplificador normal y corriente. Primera ventaja de esta manera de trabajar el equipo y como veis es muy pequeño, es el tamaño básicamente de un pedal. Tiene los controles típicos de un amplificador, el control de ganancia, el control de ecualización con bajos, medios y agudos y el control de River, un River tipo habitación. El objetivo fundamental de este equipo es conectarse a mesas de mezclas o, como lo tengo yo aquí, a una interfaz de audio o a un FRFR. Permite hacer más cosas, pero está pensado para eso, para que tú llegues con este pedal y te conectes a tu mesa de mezclas para tocar en directo y se acabó. Ya tienes aquí todo lo que necesitas o te conectes a tu interfaz de audio y empieces a grabar sin más complicaciones. Nada más que seleccionar con este interruptor, seleccionar uno de los tres amplificadores, elegir con el interruptor del cap uno de los tres emuladores de pantalla para cada uno de los amplificadores y tocar y ya está. ¿Dónde está la gracia de esto? ¿Es un pedal con solo emulación de tres amplificadores? Bueno, pues la gracia es la calidad con lo que lo hace. Cada amplificador trae tres pantallas distintas. No es que sean los mismos tres IRs para todos los amplificadores. Cuando vamos cambiando de amplificador, estamos teniendo la posibilidad de elegir tres IRs distintos para cada uno de ellos. Bueno, pues el tamaño de los IRs que esto procesa es como tres o cuatro veces el tamaño de un IR normal de los que podemos encontrar en cualquier otro multi-efectos y os puedo asegurar que para procesar esos IRs necesitas mucha potencia de cálculo. Para que sea un poco más versátil en directo le han agregado pues un par de pulsadores. Uno es para activar o desactivar el pedal y este otro botón, el botón FAB que lo que hace es poder asignar pues una configuración de amplificador, el tono, etcétera. Y cuando lo pulsáis se activa. Es la manera de tener como dos sonidos distintos en el mismo pedal a golpe de pulsador. Si tuviera que resumiros este pedal en alguna palabra es fácil. Lo pones y suena. No tienes que hacer nada. Y eso pues a veces se nota. A veces cuando tienes que toquetear, siempre os lo digo, lo de las pedaleras multi-efectos, bueno es un territorio que os tiene que gustar. Tenéis que sentiros cómodos toqueteando un montón de parámetros. Hay muchas personas que este terreno no les gusta y pues yo les animo siempre a que intenten con algún tipo de equipo como este en el que básicamente estás el equivalente a usar un amplificador normal y corriente.